¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz italiana Ferrari comparte esta fotografía del legendario séptuple campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher con un coche, con un automóvil de 2,5 millones de euros y se está viralizando y bueno, se trata de un hermoso, un bonito homenaje al piloto alemán heptacampeón mundial de Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, nada se sabe acerca de Michael Schumacher como yo por ejemplo desde aquel fatídico, desde aquel casi fatídico 29 de diciembre de 2013 y bueno, un accidente en la estación de esquí en los Alpes franceses en Meribel lo dejó gravemente herido cuando se cayó, cuando atravesaba una pista y su cabeza se golpeó contra una piedra y bueno aunque son muchos los fulos que de como se encuentra hoy en día no se va a hacer eco de ninguno de ninguno de ellos ya que son un medio de comunicación serio precisamente esta misma página web, Carandriver España y yo también soy algo serio para respetar como fanático de Schumacher su privacidad y bueno hay que recordar a Michael Schumacher como el gran pilotazo que siempre fue y así es como también lo hizo la marca Ferrari el conjunto con el que vivió sus mejores años y consiguió su máxima victoria y bueno la marca automotriz de Maranelo compartió una fotografía de Michael Schumacher junto con un ejemplar preserie del supercoche Enzo al que el piloto alemán se subió y dio sus recomendaciones de puesta a punto y bueno como sabemos esta fotografía fue tomada en Fiorano precisamente el circuito de pruebas privado de Ferrari y bueno de hecho es de sobra es de sobra conocido que Michael Schumacher aportó su experiencia de competición para afinar el chasis de Lenzo en circuitos como por ejemplo en Nürburgring Nordschleif y bueno de hecho los comentarios positivos no paran de llegar por ejemplo de F1 Legend Biggest and the Best F1 Driver of All Time o Chris Formula 1 Driver Ever son solo una pequeña muestra del cariño que los fanáticos guardan al 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno como sabemos el Ferrari Enzo se transformó por mérito propio en uno de los supercoches más admirados de principios de la década de los 2000 y bueno se lanzó al mercado en el año 1004 bajo el diseño de Pininfarina y poseía un motor tipo B12 6 litros que tenía como potencia 660 CV gracias a este bloque a las soluciones aerodinámicas procedentes desde la Fórmula 1 y un bajo peso que tenía 1350 kg el Ferrari Enzo lograba unas prestaciones completamente increíbles para aquella época con un 0 a 100 km por hora que tenía 3,65 segundos y una velocidad máxima que tenía 350 km por hora y bueno hoy en día aquellas cifras son normales porque un Audi RC3 que tiene 400 CV tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,8 segundos y bueno el último lanzamiento de la marca automotriz de Maranello el modelo 12 cilindro tiene como velocidad punta 340 km por hora y desde parado tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,9 segundos y bueno aparte un ejemplar con buenas condiciones de conservación tiene como precio entre 2 y 2,5 millones de euros algo así como entre 220 y 200 y 230 o sea perdón 290 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao